Es buena la cervecita para el canal desvelado Para el canal desvelado es buena la cervecita Y ofrecero en tejilita es lo mejor pa' lo hinchado Es lo mejor pa' lo hinchado y hasta lo pasó Se quita que reque, que reque, que reque, que reque ¿Cuál es el mejor licor? El whisky y el agua ardiente El whisky y el agua ardiente ¿Cuál es el mejor licor? Yo digo que el agua ardiente Porque es emborrachador Emborrachar presidente también ha gobernado Que reque, que reque, que reque, que reque Eso Y eso es doño ¡De arriba, Oaxaca! Me encontré con la huesuda Sin saber que era la muerte Sin saber que era la muerte Me encontré con la huesuda Me dijo la testaruda No menos el agua ardiente Pasó por el de una cruda Y amargas de ratos Y el que reque, que reque, que reque, que reque Y el que reque, que reque, que reque, que reque, que reque... ¡Y el matrimonio! Y que le echan el guante, ay pobrecito que reque, no le hacen el traficante Que reque, que reque, que reque, que reque Y sigue compadre, je, 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 zapatelle, zapatelle Y donde está el grito de las mujeres, no se escucha compadre A ver el grito de los hombres, puro macho alfa compadre Y todos los manos arriba y dice Algo de gumbo pesado Y zapatelle le dice A ver, ahora si todos Vamos a zapatearle Y arriba las mujeres guapas Olé Ese es